El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no es aprobado un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular. El presidente subrayó que si este lunes los diputados convocados a sesión plenaria no aprueban el préstamo en el Consejo de Ministros, los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución. Dicho artículo reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. El gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.